El nuevo centro comercial o mall Vergel Plaza en Ibagué, una realidad. Hoy se pone la primera piedra de este importante nuevo icono urbanístico en el sector de la avenida Ambalá, ahí cerca a la Universidad de Ibagué. Nos enorgullece hoy presentar al doctor Ernesto Vila, uno de los principales pioneros con su familia de la urbanización del prestigioso barrio El Vergel de Ibagué. Doctor Vila, activar su micrófono. Muy buenos días. Bienvenido a Econoticias de Ecos del Conveima. ¿Y qué es El Vergel Plaza? Juan Pablo, buenos días. Buenos días desde El Vergel. Primero quería saber si me escuchan bien. Sí señor, adelante. Lo escuchamos y vamos a proyectar ya unas imágenes del Vergel Plaza de Ibagué. Hoy se pone la primera piedra. Hablemos del tema. Juan Pablo, estamos muy orgullosos de contarle a Ibagué que vamos a inaugurar el próximo año Vergel Plaza, que es completar el desarrollo del Vergel. El Vergel es un desarrollo que tiene más de 50 años, donde venimos construyendo proyectos de vivienda de la ciudad de Ibagué, en donde hemos podido reunir alrededor de 8.000 viviendas en estratos que van del 3 al 6, y estamos muy contentos de poder participarles que traemos a atender la zona del Vergel, a Jumbo, y 36 comerciantes más que van a venir a darle servicio con un centro de conveniencia a la ciudad de Ibagué. Hemos durado años esperando que llegue el Jumbo a Ibagué. No se pudo hacer la transformación del metro a Jumbo en multicentro, pero sí lo logró usted en el Vergel. ¿Cómo hizo para hablar con Sencosud y convencerlos de este tema? Pues, Sencosud estaba buscando una ubicación privilegiada en el sentido de reunir las condiciones que Sencosud buscaba para la marca Jumbo. Jumbo está buscando atender estratos y zonas de la ciudad donde están buscando un producto de mejores condiciones y la zona del Vergel con su zona de influencia. En la zona de influencia del Vergel contamos con alrededor de, a 5 minutos de esta ubicación, tenemos alrededor de 15.000 viviendas que están entre los estratos 3, 4, 5 y 6 de la ciudad de Ibagué. Hablemos un poco del área que se piensa construir, del terreno, de los metros construidos, del área utilizable de este importante proyecto. Juan Pablo, el proyecto se compone, es un lote de 12.000 metros cuadrados, que tiene una ubicación privilegiada porque tiene la movilidad perfecta para desarrollarse dentro del, tanto del Vergel como con el manejo que tiene con la avenida Ambalá. En esos 12.000 metros cuadrados, le hemos, hemos concentrado toda la atención en general, en las virtudes que tiene un centro de conveniencia, que son primero que todo la ubicación, segundo la movilidad, gracias a un esfuerzo que hicimos en conjunto con la Secretaría de Tránsito, vamos a tener una bahía de desaceleración, tres puertas de entrada, dos de salida, y un tema fundamental que tiene que ver con la conveniencia es que tenemos 180 parqueaderos, y esos parqueaderos atienden tan solo 36 locales. Esa es la verdadera relación que permite la conveniencia o la comodidad de nuestros usuarios. El proyecto se desarrolla en tres niveles, y como ustedes pueden ver en las imágenes que estamos viendo en este momento, es muy abierto, con vegetación, estas imágenes, estos renders permiten ver el proyecto y ver cómo se va a desarrollar en un ambiente bastante abierto y con mucha vegetación. ¿Cuál es la inversión del centro comercial, en el centro comercial, y quiénes son los inversionistas? Los inversionistas son los hermanos, la familia Avilam y el patrimonio Casagrande. ¿Cuánto se va a invertir en el mall? ¿Es un mall o es un centro comercial? Esto se llama un centro de conveniencia. Las clasificaciones en tamaño, somos un centro de conveniencia que tiene un GLA de 6.000 metros cuadrados, que es el área rendable, y eso nos clasifica como un centro de conveniencia. Entonces estaría, ese centro de conveniencia es una inversión que supera los 20.000 millones de pesos. ¿Qué otros locales comerciales nos puede contar que van a llegar a Vergel Plaza, Nibagué? Por ahora le puedo concentrar que vamos a tener el producto definido en tres segmentos específicos de servicios. El primer piso se va a dedicar a lo que son los locales de comercio. Ahí vamos a tener 16 tiendas que tienen que ser diferenciadas porque son tiendas que son tiendas destino. Ejemplo, tiendas que tienen productos particulares que la gente va a ir a buscar. Tenemos ya varias marcas locales y nacionales. Pero en el segundo piso vamos a tener unidades de servicio. Tenemos una clínica de cirugía ambulatoria, algo de imágenes diagnósticas, un gimnasio, una academia de idiomas. En el primer piso vamos a tener una venta de licores, servicios bancarios. Y esa es la mezcla. Y más adelante en el tercer piso vamos a tener una terraza especializada en unos restaurantes de mantel que nos van a permitir dar un servicio muy especial. ¿Cómo es el evento de hoy de la primera piedra del Vergel Plaza? Primero, es un evento, primero dar las gracias. Nos va a acompañar nuestro párroco de la parroquia María Reina, quien va a bendecir la obra. Y posteriormente en un pequeño evento vamos a reunir tanto a algunos comerciantes y los financiadores y las entidades financieras que nos están apoyando, los entes de gobierno. Y vamos a bendecir el lote y a continuación colocar una primera piedra simbólica. ¿Cuánto dura la construcción del proyecto, Vergel Plaza? Vergel Plaza tiene un reto impresionante. Realmente tenemos que inaugurar el proyecto el 1 de diciembre del 2025. Estamos corriendo con estos meses que van de aquí para adelante. Ya hemos tenido toda la suerte con el clima en estos momentos. Ya pasamos el proceso de excavación, que era lo que más nos preocupaba. Y lo hicimos en un pequeño verano que nos ha regalado esta ciudad. Ya hemos hablado del centro comercial. ¿La vía de acceso al Vergel no se puede mejorar dada la llegada de este gran centro comercial? Porque esta vía está bien estrecha, doctor Vila. Sí, la ventaja de Vergel Plaza es que el Vergel Plaza se atiende específicamente desde la avenida Ambalá. Y nosotros no estamos entrando para nada, no estamos aumentando el tráfico al Vergel. Como lo ven en esta imagen que está pasando específicamente en este momento, todo el acceso sobre la avenida Ambalá. Y el Vergel Plaza, inclusive, esperamos que sea una contribución a que la gente se tenga que desplazar más lejos. Y eso va a ser una contribución a que haya un menor tráfico en la ciudad de Ibagué. Doctor Ernesto Vila, gracias por estar con nosotros en Econoticias. Y felicitaciones por este gran proyecto de desarrollo económico para Ibagué. Juan Pablo, no sabe cómo le agradezco esta amable invitación y le deseo un buen día. Y gracias a todos, a usted, a sus colaboradores y a toda la mesa, a toda la audiencia de Ecos.